Construimos confianza. Querido Johnny, ¿qué tal cómo vamos? ¿Cómo le va, Edu querido? ¿Todo bien? Muchas ganas de escucharte. Sí, igualmente, igual te estuve escuchando, coincido plenamente con todo el desarrollo del noticiero. Lo primero para decir es que poco vale la vida en la Argentina, ¿no? Tremendo, cero. Una bicicleta, un par de zapatillas, lo mismo de siempre, pero no deja de dolar, no nos tenemos que acostumbrar. Tremendo, un pibe muy jovencito, 17 años, va a la escuela en bicicleta. Y el empresario también, 32 años. Y el subcomisario también, un hombre muy joven. Pero, ¿viste? Por una bicicleta, puntazo al corazón, tórax, chao, se murió, 17 años. Al subcomisario por robarle la moto, lo mataron a sangre fría, una escosa. Policía de la ciudad. Ahí está. Ahí tenés, 24 horas de violencia en el conurbano. Herli, Quilmes, Caseros y Bernie peleándose con Máximo Kirchner y Aníbal, ya sabemos, ¿no? Lo primero es, para charlar con vos, acá tenés la consecuencia de los 4.500 liberados. Qué claro. Partamos de ahí. Partamos de esa base. Acá tenés la consecuencia de que había una vez 4.500 presos que dejaron las cárceles durante la cuarentena. ¿Estás de acuerdo conmigo? Acá nace la inseguridad, es histórica la Argentina, pero acá se profundiza violentamente la situación. El juez Violini, ¿cuántos liberó en la provincia de Buenos Aires? 2.000, 3.000 presos, solamente en la provincia de Buenos Aires. Por ese discurso que dijo que pasamos recién... Pongámoslo, pongámoslo. Alberto Fernández. Sí, claro. Vos fijate dónde estaba Alberto Fernández. Alberto Fernández estaba en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof y Mayra Mendoza en primera fila. Mirá. Hablando de... porque la oposición hablaba de mano dura o mano firme contra los delincuentes y el presidente defendiendo a los delincuentes y defendiendo la liberación de esos presos. ¿Mayra Mendoza no estaba con la princesita? No. No, no, no. Ah. Estuvo hace poco. Pero ese día festejaba lo que decía el presidente. Mirá. Tener la mano dura y encarcelar a todos y no construir cárceles no tiene sentido. Es todo marketing eso. Y tener ahora en las cárceles personas en riesgo y que el Estado no reaccione ante el riesgo sanitario de esas personas es un acto inhumano. Es inhumano. Y nosotros abrazamos la política porque la humanidad es lo que nos importa. Inhumano. 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 Ahora vos fíjate en una cosa, ¿no? Tener que encarcelar a todos, dice. ¿Cómo voy a encarcelar a todos? Y sí. Claro. Si es tu obligación como presidente de la República, encarcelar a todos los delincuentes. Sí, claro. ¿O no? Como Estado. Para ellos no, porque es una cuestión que vos explicás hace muchos años, que es el abolicionismo. El kirchnerismo es abolicionista. Sin duda. Punto. Cortémosla con esta discusión. Ni siquiera es garantista, porque la palabra no es garantista. Inventaron la palabra garantismo, no es garantismo. Vos, yo, todos somos garantistas. Claro, claro. A ver, de las garantías constitucionales para todos. Y ahí están las garantías constitucionales también de las víctimas. No, pero no son garantistas. Son abolicionistas. 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 No les gusta... Directamente no quieren... El derecho penal. No quieren el código penal. No quieren cárceles. Sí, no estoy de acuerdo. Es lo que decía el presidente. No, es inhumano. La cárcel es inhumano. Es zafaronismo puro. Puro. Es fallo tiraboschi. Siempre partamos de ahí para entender la mentalidad del kirchnerismo. Fallo tiraboschi. Partamos de ahí. ¿Qué era? Un portero obligando a una nena de 7 años a practicarle sexo oral. Y zafaroni dijo, como era oscuro, no hubo abuso sexual. No hubo violación. Como no hubo acceso carnal y estaba a oscuras, no hubo... Bueno, eso es zafaroni. Y esa es la filosofía del kirchnerismo, Eduardo. Esa es la filosofía. O sea, si entendemos eso, vamos a entender a Axel López, vamos a entender a la jueza esta que liberó a todos. Es una cuestión ideológica. Es una cuestión ideológica, filosófica, moral. La grieta es moral de verdad, en serio. Mira, en el año 2014, allí por marzo del 2014, Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la República, presenta un anteproyecto de código penal. Que gracias a Dios, hubo mayoría para tirarlo a la basura. Menos mal. Me acuerdo, me acuerdo. Que Massa en ese momento estaba en contra. Exactamente. Claro. Donde, te digo tres o cuatro líneas. Sí, sí, sí. Se buscaba eliminar la reincidencia, la reclusión y la prisión perpetua. Se reducían las penas de 146 delitos, entre ellos los más graves, como los homicidios agravados, la tortura, el secuestro, la corrupción de menores, el robo con armas y la situación ilícita. Todos vinculados a los hechos más comunes de inseguridad. Y serían escarcelables los delitos de narcotráfico y se calculaba que tras la sanción, unas 17 mil personas actualmente, en ese momento detenidas, iban a quedar libres. Claro. Según los analistas de la oposición, en ese momento convertiría en escarcelables ese código que pensaba Cristina con Zaffaroni a la cabeza, que era ministro de la Corte Suprema de Justicia. Claro, eso era Zaffaroni puro. Que el 82% de los delitos iban a ser escarcelables, entre ellos el tráfico y la venta de drogas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este gobierno nefasto, estamos hablando de estas cosas, de este pensamiento. Sí, coincido absolutamente. Para ellos el orden, el orden es una cuestión de derecha. Es mala palabra, es una palabra autoritaria. El orden público. Del autoritarismo. El orden público. Cualquier país del mundo. Yo hoy creo que viniste con el código penal cubano. Exactamente. Yo vi al principio, lo vi muy por arriba. Bueno, Cuba no me parece un país de derecha, ¿estamos de acuerdo? Más bien... No. Más bien no. No, no sería un país de derecha. No, totalmente no. Vos decías que en Cuba, mano dura, no se jode. Pero mano durísima. Bueno, el orden no es una cuestión ideológica. Vos vivíte una cosa, mirá, habría al azar. Habría al azar. Sí. Artículo 191 del Código Penal. Ahora que tenemos a la señora Cerruti, que acaba de renunciar a la Cámara de Diputados, para sumarse al Gobierno Nacional, la diputada que levanta la bandera de la marihuana libre en la República Argentina. Se suma al Gobierno Nacional para estar dentro de una suerte de equipo de comunicación del Gobierno. La diputada marihuanera, la que quiere marihuana libre para destruir a nuestros jóvenes. Artículo 191 del Código Penal cubano. Cubano, mirá la estrellita, estoy viendo desde acá. Muy lindo. ¿Viste, mirá? Divino. Mirá, es la ley número 62. Cuba, lo que vas a leer es Cuba. Sí, sí, sí. Mirá, te voy a... Mirá, la ley número 62, Código Penal del 27 de diciembre de 1987 de la República de Cuba, modificada por el decreto ley número 140, el 13 de agosto del 93, el decreto 150, para que no... Mirá, Editorial de las Ciencias Sociales de La Habana en 1996. Mirá, es un... No, es... Es bárbaro eso. Es una joya, una joya. Una joyita. Una joya. Porque nadie muestra estas cosas. No, es interesante. La verdad que es muy interesante. Dice el artículo 191. La simple tenencia de drogas estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros defectos similares, sin la debida autorización o prescripción facultativa, se sanciona con privación de la libertad de uno a tres años. No se jode ahí, ¿eh? En Cuba no hay. No se jode con nada. No se jode ahí. Porque no es una cuestión ideológica. No tiene nada que ver la seguridad con la derecha. Dale, seguí, seguí. Con privación de libertad de seis meses a dos años, cuando se trate de la cannabis índica, conocida por marihuana. Marihuana, sí, claro. A la mierda. Simple tenencia. De facho. Simple tenencia. Espera, espera, espera. Digo, digo. Porque, viste que después acá te tiendan de facho, ¿no? Facho, de facho. De facho, ¿no? Cuba. Mientras aquí, la diputada marihuanera va a ser parte del gobierno y la comunicación del gobierno, quiere maniguar a libre. En Cuba pasa esto. Y mirá que se babean por ese sistema, ¿eh? ¿O no? Bueno, no todo, al parecer. No todo. Mirá que lo abrí. No, no, no. Sí, sí. Está usado. Y puedo seguir. Y sí, yo lo leo, lo releo. Está muy bien. Está subrayado. No, porque te digo una cosa. Cuando empecé a leer el Código Penal, digo, me voy a vivir en ese país. Es de una seguridad. No te veo en Cuba, ¿eh? No te veo. A mí tampoco, ¿eh? Pero no. No nos veo en Cuba. Pero me gustaría este código para la Argentina. Sí. Digo, porque ya que no quieren copiar el código penal, no sé, de Estados Unidos. Claro. ¿No? Por ahí les parece demasiado, ¿no? Copien este. Es que no les gusta... Agárrenlo. Cópenlo. No les gusta el código penal, punto. No el de Cuba. No quieren código penal. Bueno, Zaffaroni no le gusta el código penal. Si fuera por Zaffaroni, es un abolicionista. ¿Te puedo pasar un dato? Sí, claro. De los detenidos que mataron a este chico de 17 años, a Lucas. Detenido Nazareno Juan Cruz Mejías. Detenido el 24 del 7 de 2020, 12.25. Liberado el 29 del 7, 5 días después, 14.35. ¿Escuchaste cuánto tiempo estuvo preso? Sí. Del 24 de julio al 29 de julio. La nada misma. Robo agravado de vehículo dejado en la vía pública. Juzgado de garantías número 2. Según Zaffaroni... Sí. Según Zaffaroni... Sí. El... ¿Vos estacionaste recién en un estacionamiento o en la puerta? Estacionamiento. Ok. El que haya estacionado su auto aquí en el estudio... Lucas, que lo robaron. Lucas, ¿lo tenés estacionado en la calle? Ahora no. Ya prendió, ya prendió porque... Pero la puta, entonces, dígame uno. Yo, yo, yo. Lo que pasa es que lo desvalijaron. Vos, Willy, vos, vos. Bueno, Willy dejó su auto estacionado en la vereda, en el cordón de la vereda. Sí, sí. Bueno, tu auto es un auto abandonado por vos. Abandonado por su dueño. No, no. Según Zaffaroni... No, no, no. Anda a buscarlo, Willy. Según Zaffaroni... Se fue Willy. Ahora cree que lo van a robar. No, cualquier chorro se lo puede llevar porque el auto vos lo abandonaste, viejo. No, no, no. Hacete cargo, viejo. Se puso... Se va, Willy. No. Según Zaffaroni... Se fue Willy. Le pido que le haces a Willy. Lo angustiaste. Puedo aportar un dato que se abandona. Se abandona. Porque los jueces, vaya nombre, son jueces de garantía. Acá aparecen dos. De garantía de los chorros, ¿eh? Bueno, por eso un casting habría que hacer. Juan José Anglese es el juez que interviene cuando los fiscales, por ejemplo, María Olmos Coronel, o la que interviene ahora, Karina Gallo, dejaron también eventualmente en libertad a este joven Rodrigo Rivas, el que apuñaló a Luciano, el chico... A Lucas, a Lucas. Lucas Cancino. Sí. Pero en el otro caso, el fiscal, mirá qué apellido, Leonardo Falla, también liberó al cómplice, Juan Cruz Nazareno Mejías, a instancia del juez Martín Nolfi. Con lo cual acá, los fiscales... Bien, Nolfi. Un capo, Nolfi. Los fiscales que deben impulsar, y son los que le dicen al juez de garantía que debe garantizar el proceso, tiene los elementos para mantenerlo detenido o eventualmente libérelo, también están incumpliendo. Porque son fiscales y son jueces en el sistema, sobre todo acusatorio, que es el que rige en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Eduardo... Sí, acá encontré el fallo. Soy un obsesivo. ¿El fallo de qué? Soy un obsesivo. El caso Irigoyen. Corte Suprema de Justicia, fallo 311, 2.2314. El auto estacionado está abandonado y por eso quien lo roba, en realidad, no comete un delito. Andá a buscar el auto, querido, porque lo acaban de abandonar. Eso es mentira. Eso es mentira. Mentira. Eso no puede ser. Estás bromeando. ¿Vos estás jodiendo? El caso Sánchez, Juan Antonio, todo de Zaffaroni. Esto, Zaffaroni dice... Si el delincuente no usa su arma, no se prueba que sus balas servían y eso impide que se lo considere agravante. En el caso de Acuña Madeira... ¿Qué muchacho? Un cuchillo en manos del delincuente no es un arma. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Preguntale a Zaffaroni, dijo. A mí no. No, bueno. Preguntale a Zaffaroni. Ahora lo llamo. Zaffaroni, Zaffaroni, porque conozco bien a este muchacho. Raúl Eugenio. Él hizo una nota en la revista Rolling Stone hace muchos años. Sí, sí. En esa revista él explicaba que en realidad él siempre ante un caso veía cómo hacía para que el delincuente pueda zafar de la pena. Claro. Ok. Entonces el zaffaronismo es eso. Zafar. Los jueces y fiscales cortados por la misma tijera que Zaffaroni, que son miles. Axel López. Axel López. Por citarte uno. No, digo, te cito ese porque Zaffaroni fue la abogada de Axel López. Exactamente. En el juicio político, en el juicio de funcionamiento. Mirá, otro fallo. El fallo afinito. El número 17606. Sí. El chofer de los ladrones no es coautor sino partícipe con pena menor. Es joda. No, la del auto abandonado yo no te la creía, pensé que era una joda, pensé que era una joda. Ahora, claramente el eje central es la justicia. ¿Podemos hablar un segundo de los funcionarios del ejecutivo también? Sí, claro. Porque qué bien que está funcionando la dupla Aníbal Berni, ¿no? Qué bien. Qué bien. Miren, Aníbal se dedica a escrachar humoristas. Y Berni, qué sé yo, a pelearse con Máximo Kirchner. A las trompadas. Yo sé que hoy estuvo ahí, hizo todo el show mediático que le gusta hacer a Berni. Y tiene razón con lo que dijo la justicia. Lo que dijo tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Ahora, ¿con qué Berni me quedo, Eduardo? ¿Con ese Berni que va ahí y pone la cara y dice, che, no liberen más a los chorros? ¿O con el Berni que pierde tiempo en la interna del PJ y está con Máximo Kirchner y, según cuenta Carlos Pagni, casi se agarra a las trompadas y dice Carlos incluso que lo agarró el cogote? Eso es lo que yo no entiendo. Lo agarró del cuello a Máximo Kirchner y lo tuvo que separar el jefe de la policía. No sé. ¿Qué sé yo? ¿Entendés a dónde voy? La sensación que yo tengo es, la justicia es un desastre, como estamos charlando largo y tendido, pero después tengo el ministro de Seguridad Nacional escrachando humoristas y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que estaba peleado con la ministra anterior, no se hablaban porque le cae mal, qué sé yo, y ahora, no sé, agarrándose a las trompadas con Máximo Kirchner. ¿Qué es nuestro Ministerio de Seguridad Nacional y de la Provincia de Buenos Aires? ¿O hacen show mediático y nada más? ¿O está buscando Berni, no sé, pasarse al frente juntos por el cambio? No sé. No lo sé. ¿Qué sé yo? Es raro. O a su propio partido, que ni me acuerdo cómo se llama. Yo no sé. El frente de tontos, perdón, de todos. De todos. Es el que gobierna este país. Claro. Y es el principal responsable de lo que ocurre. Yo todavía estoy esperando. Son las 8 y 6 minutos. Arranqué a las 6 de la tarde. En el pase con Rossi pedimos que el presidente ponga la cara ante este hecho. No. Todavía. No va a pasar. Creo que todavía, Silvia, no sé, yo habló, no habló. El presidente no dijo absolutamente nada. Tampoco el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo nada. La intendente de Quilmes tampoco, ¿no? Yo sé que no le corresponde. ¿Y el gobernador? Ah, Kicillón. No, tampoco el gobernador. Y Mayra Mendoza estaba ahí cuando salió Berni a hablar con algunos medios, a hacer su show mediático, y ella no quiso salir. Solamente emitió un comunicado diciendo que por 72 horas iba a suspender su agenda por duelo. Duelo quilmeño. Por duelo. Duelo quilmeño. Me parece muy bien. El otro día tenía tiempo. Fiesta. Para la fiesta de Karina, la princesita, y los millones y millones. Para eso tenía tiempo. Es en primera fila, con el novio. Perfecto. Para eso tiene tiempo. Para eso tienen todo el tiempo. Para eso sobre. Y para eso sí pone la foto, la cara para la foto. Qué cachetazo. Para eso sí. Qué cachetazo se van a comer en Quilmes de nuevo, ¿no? Qué cachetazo se van a comer. Por eso digo... O la gente de Quilmes se acuerda de esto, perdón. De Quilmes y de todo el país. No, pero digo, esto pasó en Quilmes. Por eso menciono. Esto, ¿usted cree que no pasa en otros lugares del país? No tengo duda. Si 6 de cada 10 argentinos tienen problemas de seguridad. No tengo duda. En todo el país. Arranqué diciéndote 4.500 presos liberados. Estas son las consecuencias del desastre que hicieron el año pasado. De Pietragal. Porque esto no fue solamente la justicia. Porque esto es una política de Estado. No, sin duda. Estar a favor de los delincuentes es una decisión política de Estado. Eso. Esto es la decisión de Estado. El año pasado, cuando Violín y compañía liberaban presos, el presidente en lugar de decir, no, che, esto está mal, la vicepresidenta totalmente desaparecida, el secretario de Derechos Humanos Pietragala, el secretario de Justicia Juan Martín Mena, y toda esa banda que siempre está al lado de los delincuentes, no dijeron nada. Y si dijeron... Bueno, el presidente sí dijo, en ese video que vimos, y era aplaudido hasta por Mayra Mendoza. ¿Te acuerdas que hubo un motín? ¿En dónde fue? ¿En Devoto fue el motín? Puede ser. La verdad no recuerdo. ¿No fue en Devoto? ¿En dónde fue el motín? No recuerdo. Sí, 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 hubo... Los presos querían salir... ¿En la pandemia? Claro, en Devoto, en Devoto. No recuerdo. Fue en Devoto, fue en Devoto. Sí, Feral. Fue en Devoto. Ahí lo tenías a Pietragala y a toda la gente, del lado de los chorros. Sí, claro. Del lado de los presos, yo no me olvido. Fue en Devoto, fue en Devoto. Ah, fueron a negociar. Fueron a negociar, y en la negociación, estábamos en el otro canal. Aceptaron... Yo me acuerdo, vos estabas ahí con el requisitorio que tenían los presos, me acuerdo que lo leíste y todo, lo leíste en cámara. Puede ser... Decía, yo quiero un colchón, ta, 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 quiero esto, quiero lo otro. Me acuerdo, perfecto, tengo la imagen grabada. Y Pietragala, y Mena, sobre todo Mena, el doctor Mena, abogado de Cristina... Iban a negociar a favor de los delincuentes. A favor de los delincuentes. Es ideológico, es filosófico, es moral. Cuando lo entendamos... El problema es que son amorales, desde el gobierno. No tienen moral directamente. Sí, yo creo que son inmoral. No tienen moral. Para mí, yo siempre tengo esa discusión. Por ahí son ambas cosas. Para mí es inmoralidad, pero bueno, es una cuestión... Decime una cosa, hablando de inmoralidad. Sí. Te muestro una... con los chicos, no. Te muestro una foto. A ver. ¿Sabés que están haciendo campaña con los chicos? No. ¿Con los chicos vacunados? ¿Con los chicos vacunados? Sí. Mirá, igual que con los grandes, ahora lo vas a ver. Vas a ver. Les hacen hacer la vez de la victoria. Me acuerdo de los grandes haciendo la vez de la victoria. A los chiquitos que van a vacunar. Asqueroso. Sí, sí, para mostrar que están vacunando. Entonces les hacen hacer la vez de la victoria y les hacen mostrar el cartoncito. ¡Qué fe! Con los pibes, ¿no? Ya ayer hablamos de esto con lo de Nick, ¿no? Corté. ¿Cuál es el límite? Ya que hablamos de inmoralidad y amoralidad. En algún lado tiene que haber un límite. Bueno, el amoral... Ahí tenés razón vos. Como están desesperados en campaña con cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero no, pero con los pibes ya no, ¿viste? No, no. Quiero ver la foto ahora. Mostrar la foto. ¿La tenés? Ahí lo están buscando. Lo de Nick es una muestra... Si no, la muestra yo de acá. Lo de Nick es una muestra de que son capaces de cualquier cosa. Este... Está bien. ¿Podemos o no? ¿No? Nos dejamos para otro día. Bueno, ¿te puedo mostrar algo yo? Sí. Mientras tanto, ¿lo tenés a la calle Pou? Sí, claro. Presidente uruguay. Gran presidente. Buen presidente, ¿no? Gran presidente. Le preguntaron... Esperá, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? La foto, a ver. Ah, bueno, bueno. Mirá que te estiré. Ah, mirá que terrible. Tijito de cinco años. Qué asco. Mirá vos, lo que les hacen hacer a los chicos. ¿Sabés a qué me vas a acordar? A Ferraresi jurando con el nene. ¿Vos sabés qué? Esto lo hacen... Qué horror. Lo hacen los militantes. Sí, obvio, los nenes no tienen la culpa. Le llenan la cabeza a los pibes. Es tremendo. Un pibe de dos o tres años ni debe saber. Es tremendo. Es tremendo. Qué horror. Es tremendo. Es el Néstor Nauta, ¿eh? Es lavarle el cerebro a un pibe con la cabeza pura y virgen a los cinco o seis años. Tremendo, tremendo. No les llenen la cabeza de porquería a los nenes, por favor. Dejen a los pibes elegir. No, lo que pasa es que es una utilización política para las elecciones. Ven que estamos vacunando a los chicos. Pero esto es la anticampaña. Eduardo, esto es la anticampaña. ¿Ven que nos ocupamos de...? Esto es la anticampaña. Se están pegando un tiro en el pie todos los días. Pero para el gobierno es la campaña del sí. Sí vacunamos a los chicos. ¿Te muestro lo de la calle? Lo que pasa es que también hay que recordar que sí se afanaron las vacunas. Ah, sí. Tenemos unos cuantos sí. Que sí hubo vacunatorio VIP. Sí, sí, sí. Que sí hubo fiesta de Fabiola en la Quinta de Olivos. Y que nadie puede justificar desde el punto de vista argumental si esto es necesario. Ningún país lo hace. ¿Qué cosa? Decime que vacunaron a los chicos. Ah, vacunaron a los chicos. No, pensé que la ve la victoria. No, eso claramente no es. No, claramente no es. Pero yo me pregunto, ¿por qué Estados Unidos no vacuna? ¿Por qué Europa no vacuna a sus chicos? Que alguien me conteste, por favor. No, no, yo no lo sé. No, no, no. No soy médico. No soy médico. La calle Pou. ¿Cómo le gustaría que sea recordada su gestión en 10 años? Pregunta siempre el Congreso de CREA. La respuesta que vas a escuchar es muy interesante. Dale, a ver. ¿Cómo quisiera que dentro de 10 años, vista su gestión? ¿Qué sería su satisfacción? Si la gente se mira al espejo cuando termine nuestro gobierno y es más libre. Y la libertad no es solo el concepto de poder hacer lo que sea. Libertad es poder educarte y tener herramientas a futuro. Libertad es poder tener un trabajo digno y mantener a tu familia. Libertad es poder salir a caminar la calle a las 10 de la noche y no tener problema. Libertad es poder expresar con respeto lo que pensás y no ser castigado por ello. Libertad es de una nación poder comerciar con el resto del mundo para competir, para atender a la excelencia y para vender tus productos. Entonces, la libertad también, y en ese primero de marzo que tú hacías referencia, fue el índice, la medida que nosotros queremos tener como gobierno. Si los uruguayos son más libres, el gobierno es exitoso. Si no lo son, habremos fracasado para mí en lo fundamental. Impresionante. También contás. La libertad. Tan simple como eso, una reivindicación muy potente de la libertad, ¿no? La libertad. Pero la libertad amplia de comercio, de circulación, de expresión, de prensa, de educación. Poder caminar tranquilo por la calle sin que te maten por una bicicleta, eso también es la libertad. Totalmente. ¿Me puedo ir con esta foto? Por favor. Kicillof, provincia de Buenos Aires. Campaña. ¿Por qué esto es campaña? Asquerosa campaña. Vení. Metete más. ¿Te das cuenta? Chao, Johnny. Chao, querido. Hasta mañana. Gracias a nuestros amigos de Brody Friedman, desarrollador urbano.